hola chicos y chicos aquí está un nuevo vídeo de west windster acá estamos secretos de guerra y eso vamos a meterlo en la partida aquí acá estoy yo lo tengo hackeado si es que lo hackeé porque me dio la gana ya estamos aquí metemos aquí con puras pistolitas chiquititas y nadie con la vamos a meter un poco de agua ¿qué camina? un poco de agua Tómatela, baby Hay una dama Era un hombre Ven, chica y chica Ya sí, súper malo Ven Vamos aquí En su nivel Muy pobre Pero muy popular Vamos a ver ¡Buenísima! ¡Headshot! ¡Vamos a runcress! ¡Oh! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Tómatela! A ver si se me escapa ahí. ¡Oh! ¡Buenísima! ¡Buenísima! Gracias por darme 10.000 diamantitos. ¿Dónde puedo ir? ¡Vámonos! ¿A qué? ¡Forent! ¡Aquí! ¡Vamos a llamar a mi caballito! ¡Aquí! ¡Haciendo un vídeo! ¡Haciendo un vídeo! Gracias.